y que hay mis estado chiquen precisamente habla el ferrito el chiswi porque está aquí porque estás mucho solo allá pero bueno como simplemente hablan en el título de este vídeo hoy les voy a enseñar a cómo cambiar una calavera en este caso de un centra 2020 que es de la línea b18 que es de entonces cómo vamos a cambiar la calavera y primero que le pasó a esta calavera pues a mi papá en el estacionado y llegó una troca como que la troca se fue de reversa y le pegó aquí afortunadamente no le pegó en ninguna parte de acá pero le pegó aquí y se quebró y sí aquí tenemos la calavera nueva y es original de agencia se le pudo haber puesto una de una que es de la marca depo que es una de las marcas que hacen los las calaveras y los focos pero pues ya no sería el original entre nosotros me ha parecido poner el original y entonces para acceder a esto primeramente necesitamos quitar los clips que si te fijas tiene un clip aquí tiene otro clip aquí quitamos y luego vemos cómo se quita esto que está acá porque también este es un clip este también es un clip y necesitamos creo que quitarlo entonces ahí vengo te voy a mostrar cómo se quitan me traigo la herramienta necesaria y vuelvo contigo bien el primer paso es retirar las grapas la manera en quitar las grapas es así mira nada más con un desarmador de paleta solamente separas haces el clic y se viene es importante que las cuides aquí tengo una y la otra no me acuerdo donde la dejé pero ya debe andar son dos grapas nada más por ahí anda la otra ahorita la buscamos bien ahora yo puedo traer este para acá y estoy viendo que aquí también nos falta quitar entonces este las paredes que se quita igual así si en efecto se quita entonces a ver ahora vamos a este se quita y sin dañarse no se dañó ahora podemos bajar este así si te fijas dobladito no le va a pasar nada si lo doblas y nos va a dar acceso a este tornillo a este tornillo y creo que no más por lo pronto esos dos entonces déjame los quito con un dado de 10 mira mira aflojado ahora los quitamos y lo vemos si se hace que nomás son esos dos entonces ah no creo que hay otro ahora vamos a ver acá este a ver cuántos tiene y lograr si miren tiene ese es el que le quitamos ese y lo viene otro acá este lado ah no ese no es tornillo es como que una grapa no sé si la veas mira a ver dónde está aquí está es una grapa entonces este solamente tenemos que jalar pero necesitamos jalar bien y déjamelo ahí está ahí está también tienes que tener mucho cuidado en no solamente quitar por quitar y en que cuando lo quites no vayas a a rayar partes de la pintura entonces déjamelo quito presento el otro y continúo pero por ejemplo este ya está quitado ya está quitado no haces desembonar que para eso necesito las dos manos entonces déjame vuelvo ya quitamos el faro ahí está este es el faro viejito y ahora vamos a traernos el nudo ya lo limpiamos aquí más o menos lo presentamos y repetimos el mismo proceso es muy importante que lo hagas con cuidado lo voy a hacer con las dos manos para que no se me vaya a caer para que no vaya tampoco a mira Nissan y pues para que no vaya a rayar nada entonces vamos a hacerlo rápido ok pues ya lo pusimos ya apretamos estos es importante que no aprietes mucho estos para que no vaya a debilitar la estructura que tiene acá pero por lo pronto ya está vamos a limpiarlo ya quedó y ahora ya nada más traemos el arnés y conectamos y conectamos aquí mira ya con el arnés ahí ahora podemos poner este otra vez ahora si acomodamos este por acá por donde va para dejarlo exactamente como venía así exactamente así exactamente sin nada salido sin cosas que no van en su lugar ¿para qué? pues para que sea normal entonces metemos esto esto ya nomás ahorita lo guardamos acá pero ahí está mira la calavera nueva ¿te gustó? ahora vamos a ver si bueno vamos a prender vamos a prender las luces si, si función detachó este carrito ahora venimos las apagamos se apagan ahora las intermitentes ahí está pues nada más es plug and plug entonces yo creo que con esto los quedamos ya nomás acomodo bien de estos plásticos guardo esa y listo ¿qué opinas?